De esta manera se le retiraban las esposas al que en otro momento fuera la máxima autoridad de la UNA, antes de comparecer ante el juez Alcides Corbeta. Roylan Peralta junto a su abogada Sara Parquet, durante más de tres horas y media que duró la audiencia de imposición de medidas, intentaron frenar el traslado del ex-rector a la penitenciaría de Tacumbú. Asimismo, a su arribo al despacho del juez en el Poder Judicial, una vez más fue escrachado por un grupo de personas encabezados por la candidata a defensora del pueblo, Katia González. ¡Adiós! Lo que generó un incidente con la abogada de Roylan. Luego de más de tres horas y medias de audiencia y una serie de ofrecimientos por parte de la defensa, así como cuestionamientos a la solicitud de prisión dictada por la Fiscalía, finalmente la defensa no logró evitar en esta instancia frenar la orden de remitir a Peralta a Tacumbú. Yo he agregado el título, una escritura pública de título propiedad, que es un inmueble propio de Roylan Peralta y con la tasación correspondiente, que entiendo, no lo miré mucho, pero creo que es de 600 a 700 millones y hemos ofrecido también garantías personales a los abogados que intervenimos por él. ¿De cuánto es? No, no, yo no ofrezco el monto, es el juzgado quien si determina conceder las medidas alternativas o sustitutivas debe fijar la fianza que considera oportuno. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.